Comparto uno de mis escritos que siempre entristece mi ser al pronunciar a mi hijo mayor de nombre René, quien murió de un paro respiratorio, dejando desde ese día un vacío y dolor en toda la familia y en muchos amigos, presento el poema titulado Tu muerte silenció mi vida y dice así, hoy recuerdo con nostalgia tu partida, tu muerte silenció mi vida, mi alma entristece cada día, con nudo en mi garganta, mis ojos brillan y salen lágrimas rodando en mis mejillas, tus recuerdos impregnaron mi ser, aún siento como si fue ayer, ese día a casa alegre llegaste, preparaste tu cena, luego tu cama, para dormir profundamente en la mañana siguiente, tu madre gritó tu nombre, mi René, Renécito René, quien estaba acostado sin moverse, y rápidamente cayó la llamada a mi trabajo, impactando mi ser, un paro respiratorio, acabó con la vida de mi hijo René, ese día me pregunté, por qué, por qué, elegiste a mi hijo René, quien no tuvo la dicha, de reivindicar su vida y crecer, mientras otros sufren, por enfermedades terminales, que desean morir y no sufrir, en su mundo tan cruel, hoy te llevas a mi hijo, sin opción de volver, con el tiempo comprendí, que Dios liberó a mi hijo, al dormirlo sin dolor, llevándolo a un lugar sagrado, donde hay gozo y liberación, Pido a Dios, fortaleza y restaure mi ser, deseo ver crecer a mis otros dos hijos, a Erick e Ismael y a mi hijo mayor ausente, pido a Dios lo ausuelva de todo cargo por siempre, René Antonio juro que serás recordado eternamente, escrito por Ismael Sánchez Si te gustó el poema titulado, tu muerte silenció mi vida, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal